Música Mazatlán, Sinaloa, 4 personas sin vida y 34 lesionadas es el saldo del accidente de un autobús de pasaje turístico, ocurrido ayer por la mañana en la autopista Jala-Compostela, en el estado de Nayarit. Música Lea también, Thornton se vuelca en carretera con 20 toneladas de jicama a las 5 horas, los servicios de emergencia fueron informados del siniestro, ocurrido en el kilómetro 41.100 de la mencionada Rúa. Música Foto, cortesía Lea también, le roban su motocicleta y horas después ocurrió lo inesperado cuando los agentes de la Policía Federal llegaron al sitio del accidente, encontraron el autobús volcado a un costado del camino. Ambulancias de distintas corporaciones llegaron al lugar con sus respectivos paramédicos, los cuales brindaron los primeros auxilios a las personas en el lugar y después las trasladaron a hospitales de localidades cercanas. En el lugar perdieron la vida casi de manera instantánea cuatro pasajeros, dos de los cuales fueron identificados como los hermanos Miguel y Wendy N., de 19 y 16 años respectivamente, mientras que los otros dos cuerpos no habían sido reconocidos, lesionados. Las personas que resultaron heridas son Maribel N., de 37 años, Julián, de 31, Catalina, de 50, Santos, 51, Ariel, 6, Sebastián, 6, Sheila, 14, Mayra Verónica, 20, Gladys, 36, Leslie, 18, Juan Esteban, 46, y Viridiana, de 19 años. Así como Yuridia Areli, de 13 años, Virginia, 37, Juan Francisco, 14, Griselda, 45, Eduardo, 15, Elena, 55, Rosa, 68, Jessica, 31, María de Jesús, 62, María Elena, 41, Maylin Arlet, 7, Luis Alberto, 12, Ramiro, 57, Mayra, 31, Rosa Alicia, de 68, de 68 años. Mientras que Daniel Fernando N., de 12 años, Maribel, de 44, Roberto Antonio, 19, Susana, 14, Yafsiri, 15, Janet Adriana, de 34 años, y Regina M., de 7 meses, fueron atendidos por la misma emergencia. Los elementos de la Policía Federal se encargarían de determinar las causas del accidente, las cuales se desconocían, en esta nota, Mazatlán muertos accidente.